La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Es Maggio Bani, al swing en persona Ahora vengo a cantarle, de forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara mal Vengo a darle del dinero, algo que es especial Nunca he peleado en una guerra, pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor No tienes buenas ni alas, pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo con dinero has de brillar Sin dinero en una fiesta, tú no consigues ni gata No pienses que sin dinero se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Oh mi Dios, y na, el dinero va y viene Hoy es tuyo y mañana es mío La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor No te compra la salud, pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina, él no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te lleva hasta la gloria, pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta, que analice con cuidado Son muchos los cocotusas lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, no me lo he inventado yo Solo por unas monedas, Judas hasta Cristo vendió Judas hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Eso es lo que se llama un manto de dinero Eso no es pa' que quiere, eso es pa' que muere La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Dice un viejo dicho que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice que el que nada tiene, nada vale Y digo yo que el dinero solo sirve para gastarlo, no para adorarlo Porque el único que se adora es a Dios y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con cuanto es mejor Gracias por ver el video